¡Gracias! 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 ¡Pégale fuerte! ¡Golazo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué haces, Pachuli? ¿Estás solo? ¡Pachuli! ¿Qué haces, Pachuli? ¡Dale, Chuli solo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Mierda, Alberto! ¡Dale, así! ¡Vale a mí, dale a mí! ¡Tanquilo, Sergio! ¡Aguanta, dale! ¡Llega, Luján! ¡Llega, Luján! ¡Llega, Luján! ¡Mierda, amigo! ¡Mierda, amigo! ¡Mierda, amigo! ¡No se ve mal, amigo! ¡No te confundes! ¡Mierda, amigo! ¡Mierda, amigo! ¡Cállate! ¡Cállate ahí! ¡Anda, anda! ¡Míralo, al otro lado! ¡Míralo, José! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!